¿Dónde está mi gante? Me está mojando la tente ¿Y dónde está mi gante? Sí, 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 sí Un, dos, tres, ruego Tienen que ser amigos Amigos son amigos para siempre y por siempre ¡No! No seas bravo, ey Tienen que... ¡No! Te va a picar, por favor Amigo, ¿tú? A mí que no Este quiere que lo pique ¡No! 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 Es que, es que... ¿Por qué son así? ¿Por qué eres así? Es que no te puedo subir porque te quieren picar No me importa que yo eres Y tú no seas bravo, cabrón ¿Según no intento de convivencia? ¡No! Baby Amigos No enemigos Bueno, un besito de despedida ¡Ah! Ya no se pican No se pican ¡Ay! ¡Qué hermosos! Mis bebés los amo Lo quieres, ¿verdad? Lo quieres Lo necesitas Toma, pues Te lo regalo No, no, no You'll be saying no No Then saying yes, yes, yes Cause you're messing with your head Oh, see if we...